3 animales más peligrosos de Brasil 1. Caimán negro. Puede alcanzar tamaños considerablemente grandes y es conocido por ser uno de los depredadores más poderosos de la región, aunque generalmente evita el contacto con los humanos, puede representar un peligro si se le molesta o si alguien entra en su territorio. 2. Jaguar. Es el mayor felino de América y se encuentra en diversos hábitats de Brasil, aunque los ataques a humanos son raros, pueden ocurrir en situaciones de encuentros cercanos o defensa territorial. 3. Anguila eléctrica. Aunque no es venenosa, tiene la capacidad de generar descargas eléctricas potentes. Estas descargas eléctricas pueden causar dolor intenso e incluso parálisis temporal, lo que representa un riesgo para quienes interactúan con estas anguilas en su hábitat natural.